...una familia que tiene allí sus animales, fue víctima de un robo. Oscar es el propietario y está en la línea con nosotros a través de tu radio, Oscar Olesa. ¿Qué tal, Oscar? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, a ver, contame con qué se encontraron esta mañana. Y bueno, el hijo mío fue a darle algo a los animales, como a la 6 de la mañana, y se encontró con un ternero como de 180, 200 kilos, negociado. El había sacado la mitad y la otra mitad había quedado. Llevaron una paleta, un cuarto y el cotillado, y quedaron todo lo demás. Ustedes creen... Llevaron dos terneros. Hace 20 días atrás lo llevaron otro también, más o menos, un ternerito de un mes. ¿Todo ahí en el mismo lugar? Todo en el mismo lugar. Qué barba. Oscar, ¿y vos crees que esto fue durante la madrugada? Y siento que estaba caliente el animal. Claro. O sea, se han asustado cuando nos vieron que él iba a darle de comer a los animales. O sea que por poco, digamos, tu hijo no se los encuentra. No, si hubiera ido en bicicleta en medio de la moto, los encuentra. Qué barba. ¿Sabes lo que pasa? Es una vergüenza ya. Escuchame, la policía pasa 20, 30 veces por día. Pero te están vigilando, no sé qué es lo que pasa. No sé. Claro. ¿Y en qué crees que se los llevan? ¿Que van en algún vehículo? O sea, ¿tienen apoyo de algún vehículo para sacar los animales de ahí? Y algún auto, algún auto y alguna moto. Porque son tres tipos. Y ayer a la tarde dieron que andaban dos. Entonces, los calculantes son los mismos que me llevan al torneo antes. Claro. Nada más que yo no los puedo usar porque no los vi, ¿me entendés? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Y además, digamos, ¿vos crees que van hasta ahí, como que marcan el terreno, digamos, observan los movimientos? Sí, pero más vale si debe haber 20 bolleros ahí en el campo, todo poterito eléctrico. Claro. ¿Y cómo saben para entrar? Claro, claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Entonces, el tipo ya sabe todo. Y entran del otro lado, del otro camino entran. Del camino cortado, ¿viste? Sí. De ahí entran y, bueno, después están en la camino 8 que va a la Paulini. ¿Ustedes están bien frente a la Escuela 14? Sí, casi enfrente. Casi enfrente. Qué bueno. Y ahí en los Patricio Agua, anoche también, le saltaron los dos caballos del corral, que lo encierran ellos todas las noches, para ellos en Barcelona también, ¿viste? En la quinta que era de Yenú, ¿te acordás de la quinta de Yenú? Sí. Que era así, muy nombrada. Sí. Bueno, compró esta señora. Y me decía al tío que está ahí que le encontró todos los caballos sueltos. Qué bueno. Dos caballos. Decime, ¿pensaron en reunirse entre ustedes, pedir alguna explicación a las autoridades policiales? Mirá, yo no sé si los vamos a reunir, pero ya se reunieron. Yo, lo que lo hice hoy a la patrulla rural, si lo llevo a agarrar adentro, lo lamento, pero lo corto por la mitad. No puede ser, ¿viste? Vos están trabajando toda la vida para santo de un mando y que te vengan a robar de esa forma, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Que vayan a laburar, viejo. Si sobra, laburo. Qué bárbaro. Ah, impresionante. Cada vez peor es. No se puede tener más nada. Ustedes están de toda la vida ahí, ¿no, Oscar? Debe ser 16, 17 años que te lo hemos equilado. ¿Y esto pasaba en algún momento? ¿Pasó en algún momento? No, antes no. Ahora empezó. Hace dos meses atrás de... a esta parte, ¿viste? Qué bárbaro. El problema es que no le encontré una solución, ¿me entendés? Sí, sí. Porque si van a encontrar una solución a esto... Y lo peor es que, vuelve a curar, ese animal habrá pesado 180, 190 kilos. Ahí, 80, 90 kilos, lo dejaron todo tirado. Sí, sí. ¿Viste? Entonces, ¿cuánta gente hay que tiene hambre? Y por eso no sale a robar. O en todo caso, yo siempre digo, el pedir, ¿no? Aquel que tiene la necesidad, pide. Pero es más vale. No se lleva. Más vale. De nada, fina, de eso. Toda la carne fresca. Me tocaba la carne esta mañana a las 7 de la mañana. Estaba caliente todavía. Claro. ¿Me entendés? Sí, sí. Están todos locos. Están todos locos. Oscar, te mando un abrazo. Te agradezco que nos hayas atendido. No, por favor, para verlo de usted, yo mamé, no hay problema. Dale, un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Oscar Laleza. A él le robaron, en realidad le carnearon el ternero, las vacas allí en la puerta del campo. En cercanías de la escuela 14 viven ellos. Pero además de lo que dice, es real. Porque se dieron cuenta y le dejaron absolutamente todo el resto. O sea, se llevaron una parte y todo lo otro quedó ahí. Se lo encontraron cuando su hijo fue a darle de comer el resto de los animales. Y fíjate vos, que no se los chocó de casualidad el hijo. De casualidad no se los chocó en ese lugar. Vecinos de una colonia suiza que están muy preocupados por todo esto que está pasando. Y les digo algo, porque tengo contacto permanente con muchos de ellos. Están trabajando en grupo, se mantienen en contacto permanente. Y ya en los próximos días vamos a tener algunas novedades sobre la colonia suiza. No quiero contarles nada porque obviamente he quedado con ellos de que no iba a decir absolutamente nada. Pero llegado el momento vamos a escucharlos aquí y nos van a contar ellos. Nos van a contar ellos todo lo que están trabajando y de qué manera. Allí en la colonia, obviamente preocupados por toda esta situación. De la policía rural.